Hola muchachas lindas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estamos acá en un jueves de video de Cepita En esta ocasión les traigo algo diferente que no lo vieron en ningún lado seguramente porque es algo que hago yo, nada más Bah, creo que lo hago yo porque nunca lo vi en ningún lado Para los que me siguen en Instagram, saben que yo todas las noches, o casi todas, trato de hacerlo todas las noches Leo un versículo de la Biblia El año pasado, en el 2017, yo lo que hacía era agarrar la Biblia y abrirla así en cualquier página y leía lo primero que veía Cualquier versículo, cualquier párrafo, cualquier página y a veces no me salía tan bien Y en este video les quería mostrar los fails que tuve haciendo esos videos, son muy graciosos, yo me reí mucho haciendo el video La primera razón por la que no me salían los versículos era porque cuando abría la página y leía, el versículo no me gustaba mucho Ya se van a dar cuenta por qué Vamos Versículo de la noche Mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos Versículo de la noche Ahora bien, su bebé murió durante la noche, pero ¿por qué ella se acostó encima de él? Entonces el espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho, así que tomó dos bueyes, los cortó en pedazos Me perseguí, no La segunda razón por la cual me pasaban estos fails era porque algo pasaba en mi cerebro, se colapsaban así las neuronas y no podía leer Había veces que no podía leer, como por ejemplo Versículo de la noche En aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden Abobinaba Sin embargo, en el moho vuelve a aparecer Después de allá ¿Qué dije? Versículo de la noche El señor es misericordioso Versículo de la noche Mientras Jesús decía esas cosas El líder 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 Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo Y regresar a su padre Había amado a sus discípulos durante el mi El mi Versículo de la noche Pedro exclamó ¿Qué dije? Versículo de la noche ¿No hay descendientes de Israel para que hereden la tierra de Gad? ¿Por qué ustedes adorados? La tercera razón por la cual no me salían a veces los versículos Porque a veces pasaban cosas inesperadas Como por ejemplo esta Que está viniendo mi gata y yo tengo que filmar mi amorcito Tengo que filmar mi amorcito Por ejemplo esa Y varias más Vamos a verlas El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío El señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel Hijo de Satán Hay mucho olor acá acá Versículo ¿Están así? ¿Se van a pelear las dos? Versículo de la noche El señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo Malenca Versículo de la noche Este es el relato de cómo Versículo Malenca Y por último La cuarta razón por la cual no podía terminar los versículos Era porque me llegaban mensajes de guachá Me cuestan encima hacer los versículos Porque tengo que leerlo de una Y no sé que me iba a tocar Y me costaba ya de por sí Y que me suene el celular en el medio del versículo Era horrible Vamos a verlo Versículo de la noche Ya lo sabrás Cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto Arréstenlo Ordenó el rey de Israel Llévenlo de regreso Versículo de la noche Yo he venido para encender con fuego el mundo Y quisiera que ya estuvieran llamas Mensajito Mensajito Versículo de la noche Ay, ¿por qué no puedo nunca grabar uno? Bien Versículo de la noche Tus sueños solo pueden significar una cosa Dios le ha dado a Gedeón Hijo de Joás El israelita La victoria sobre Madian Y todo su sueño ¿Por qué me mandan un beso? Y bueno, hasta acá para el video de hoy Espero que te haya gustado Estos fueron un par de videos De los que no me salía a leer el versículo Espero que te hayas reído Si te reíste en algún momento Dale un buen like Y dejame acá abajo en los comentarios Si querés que haga más videos Así de mostrando mis bloopers Leyendo los versículos de la noche Así que bueno, nos vemos en el próximo video Pero hasta entonces ¡Luce! ¡Bola! Estamos acá en un jueves De video De ese pita Si mi mamá ve eso Creo que me va a retar Justo Hay Luli muy bien Así te quiero Saca la cola 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 Saca la cola